¿Qué estudia la psicología? La psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano y animal, aplicando un amplio repertorio de métodos, y postulados con la finalidad de comprender la forma en que los organismos responden a determinados estímulos. Encontraremos diferentes enfoques y corrientes en la psicología, lo que deviene en una variedad de objetos de estudios que derivan de la conducta misma. En este sentido, es preciso ocupar mencionar algunas de las visiones que la psicología presenta sobre la conducta humana. La psicología social se encarga de estudiar la forma en que el individuo y la sociedad se relacionan, haciendo énfasis en todas aquellas significancias que participan en el proceso de formación de un individuo como objeto social. El psicoanálisis, otra de las corrientes de la psicología, se encarga de estudiar el aparato psíquico y su influencia en el individuo. El aparato psíquico está referido a la constitución de tres instancias mentales conocidas como consciente, subconsciente e inconsciente. Cada instancia ejerce diferentes procesos en la conducta y en su explicación. La psicología conductual es aquella cuyo objeto de estudio se enfoca en la conducta observable, con una óptica estrictamente biológica de las respuestas que los organismos presentan. Es una de sus corrientes más antiguas y, al mismo tiempo, una de las más esperadas en el carácter científico de la psicología. Gracias. 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 Gracias.